Yo soy Jele Patel y les doy la bienvenida a este su programa, las noticias rápidas del espectáculo. Hola lindo domingo, yo soy Let Sánchez y vamos a darle las noticias, como dice mi compañera, lo más relevante y además lugares a donde asistir en este domingo rico. Y la actriz Eiza González otra vez es blanco de las críticas, ya que a través de su cuenta de Instagram subió una foto donde va a notar su cambio anatómico en cuanto al busto se refiere. No es primera vez que hace ese tipo de cambios con respecto a su nariz y varios cambios que se ha hecho en la cara. Ahora, como mencioné, esta vez sí hizo un aumento de pecho. Creo que la verdad no se ve mal, se ve muy bien. Queda a do con su anatomía. Entonces yo creo que es muy felicitada a través de las redes sociales que es Instagram y Facebook. Eiza González ahorita está en Estados Unidos promocionando telenovelas. Le ha ido muy bien. Bueno, qué bueno por ella que la ha logrado trascender ahora sí que la frontera a pesar de las críticas. Sí, ha sido muy criticada debido a las tantas cirugías que se ha hecho y al parecer creo que no ha aceptado. Y aparte no ha aceptado, ¿no? Pero sí ha sido como cambio muy radical físicamente desde que estuvo en Lola. Esa vez, exacto. O como está ahorita. Bueno, la verdad es que eso de que no haya pasado por el bisturí, pues... De toda esa procedencia. Exactamente, queda mucho que desear. Pero bueno, le está yendo bien, se ve guapísima y pues bueno, felicidades, ¿no? Por ella. Y bueno, una noticia lamentable que fue asesinada la nieta de este gran actor Morgan Freeman a través de un exorcismo que le estaba haciendo su pareja, pero bajo los influjos de la cocaína, de la droga. Entonces le arremetió 16 puñaladas a la joven. Y bueno, mientras lo hacía, testigos comentan que gritaba, que había demonios dentro de ella, recitaba pasajes bíblicos y todo esto por el influjo de la droga. Desgraciadamente después de 16 apuñaladas la joven murió, falleció. Morgan Freeman a través de un comunicado explica que lamenta la terrible pérdida de su nieta, ya que la quería como una hija incluso. Siempre le acompañaba a las alfombras rojas. Tenían un gran potencial y bueno, ha llegado cercanos al actor, comentan que está sumamente consternado, en shock por esta noticia. Bueno, y bien, cabe mencionar que hay que tener mucho cuidado con qué tipo de relaciones enfermizos está tratando uno y con mucha más razón cuando están bajo los efectos de la droga. Siempre hay esos focos rojos que nos traigan, hasta ahí termina la relación para evitar este tipo de situaciones. Sí, digo, son varios los artistas que se han visto involucrados en esto. Recordemos al caso de Bobby Christina Brown, que falleció apenas un mes, unos meses. Y bueno, también llevaba una relación sumamente destructiva con su pareja, envuelta en el mundo de las drogas, la violencia entre ellos. Y bueno, desgraciadamente murió y tuvo un trágico final. Y bien, volviendo a este tema de los noviazgos, Araceli Arámbula ha decidido tener una relación con Tánios Esteban. Este es un empresario millonario en textileras, el cual hace unos meses Tánios Esteban la cortejaba para iniciar una relación. Afortunadamente para ella, pues decidió acceder a este romance que trae con el empresario Tánios Esteban. Aunque medios de Estados Unidos informan que aparentemente este gran empresario, Tánios Esteban, está envuelto en un triángulo amoroso y que no nada más anda con Araceli Arámbula, sino que también anda con otra chica llamada Lilian, que no pertenece al mundo del espectáculo. En dado caso que fue así, qué mal por este gran empresario que al tener una hermosa mujer como es Araceli Arámbula, ve a otra mujer y... Y bueno, Gelbe, una vez más, Miley Cyrus subió unas fotos bastante cachondas, candentes, sensuales a las redes, en donde los fans se volvieron locos, ¿no? En su cuenta de Instagram aparecieron unas imágenes en donde se ve ella con un diminuto conjunto negro bastante sensual. ¿Y sabes cómo es ella? Le gusta encender las redes, ¿no? Así es, y bueno, causó una gran revolución. Ya ves que a Miley Cyrus le encanta estar en la polémica, en todo esto, ya se hace con su twerking, con su manera de sacar la lengua en su pose, todo lo que dice. Yo creo que a partir desde que se cortó el cabello, dejó atrás y murió... Hanna Montana. Hanna Montana y esa niña dulce, inocente que todos creíamos que era. Sin embargo, todo se revolucionó, se reinventó y bueno, le ha dado un gran éxito en las redes, en la música y bueno, hemos visto a una artista pues completa que no veíamos en la faceta anterior a lo que es ahorita Miley Cyrus. Igualmente recordemos que en unos meses va a ser la host, va a conducir los MTV Music Awards, estos afamados premios importantes en la escena musical, en donde, bueno, veremos qué nos tiene preparado Miley Cyrus, con qué nos vuelve loco. Con qué nos sorprende ahora. Con qué nos sorprende, recordemos que en el 2013 se, más bien, choqueó a todo mundo con su famoso twerking, vestida de oso, sacando la lengua. Entonces vamos a ver qué nos tiene preparado en este año. Los MTV Music Awards son muy afamados porque los artistas, no sé qué les da, pero siempre hacen polémica. Igualmente Britney Spears y Madonna hace unos años fue el mundialmente conocido beso entre ellas. No, fue triple, no olvidar a Cristina Aguilera. Ah, sí, triple, gracias a Cristina Aguilera me la quitaron de escena, entonces, pero realmente Britney y Madonna conmocionó a la escena musical y todos nos quedamos con el ojo cuadrado. Claro. Siempre causa conmoción y expectativa la entrega de los premios MTV Music Awards. Entonces vamos a ver qué nos depara este año cada una de las celebridades, con qué nos sorprende. Bueno, Ailed, la gran cantante Ariadne Grande por primera vez va a visitar a México el próximo 18 de octubre con su gran musical The Honey Money Tour, el cual miles de fans lo esperan ansiosamente. El 28 de agosto aproximadamente van a estar a la venta estos boletos para todos los fans. Están atentos para que puedan ir a visitar a esta gran artista, Ariadne Grande. Sí, cabe resaltar que ella salió de una serie que se llama Kim y Kat, Sam y Kat, perdón, se llama Cam y Sat, en Nickelodeon. La verdad, gran interpretación, tiene un bocerón, bocerón, perdón, tiene un bocerón impresionante. Entonces hay que esperar con qué, con qué nos sorprende esta gran artista Ariadne Grande. Así es, igualmente han sido varias las artistas que han saltado a la fama después de tener un programa infantil de niños, por ejemplo, ella, Miley Cyrus, Selena Gomez, Demi Lovato, incluso de mi época, Britney Spears, NSYNC, Justin Timberlake, son varios, varios los que han podido trascender, no solamente en programas de televisión, sino en el mundo musical, con un gran éxito y grandes giras y shows en la escena del espectáculo. Así es, Aire. Y bueno, ¿a dónde ir? Digo, si ustedes se preguntan, ¿a dónde podemos ir? Hay un festival que es el Festival del Cine del Horror del Distrito Federal, que se va a exhibir hasta el 30 de agosto, en donde van a poder disfrutar los amantes de películas del horror y de terror, que les gusta echar a volar la imaginación y el susto. Van a estar varias películas clásicas de distintos años y de distintos temas, por ejemplo, en la Cineteca Nacional, también lo vamos a tener en el Centro Cultural Carranza, en la Casa del Cisne, en el Cinematógrafo del Chopo. Entonces, ustedes pueden elegir a dónde ir, qué les queda más cercano, qué les queda mejor, y poder acudir para ver cualquiera de los distintos títulos que se van a estar exhibiendo hasta el 30 de agosto. El tema de este año, por suerte ya lleva 14 años el Festival Macabro, así le dicen, lleva 14 años que se festeja ininterrumpidamente en el Distrito Federal. Y bueno, el tema de este año son los problemas psicológicos y mentales de los personajes, especializándose en lo que es manicomios, hospitales mentales, entonces va a estar muy interesante, dense una vuelta y a disfrutar estas vacaciones que ya están a punto de acabarse, así es. Hoy último día de vacaciones, a todos los niños amantes de la pizza, hoy se va a celebrar, hoy es el último día para que vayan al gourmet de pizza que está ubicado en la Colonia Condesa, en el parque, en el parque, en el parque España, está ubicado en el parque España, donde pueden encontrar infinidad de cantidades de pizzas, de cómo comerla y unas extravagancias increíbles, no se pueden perder este lugar, hoy último día chicos, así que vayan. Qué rica, las pizzas siempre son, este, muy sabrosas, deliciosas, en cualquier momento están listas, ¿no? Entonces de irnos, quiero públicamente felicitar a mi compañera Helbe, que el día de ayer, sábado fue su cumpleaños, ¿cuántos años cumpliste? ¿Ventí algo? ¿Ventí algo? ¿Ventí algo? Ya no se dice la edad, a estas alturas. Ya empiezo a descumplir. Exacto, ya a partir del día de ayer, que fue su cumpleaños, empieza a descumplir, ya no se suman, al contrario, le resto años. Bueno, les comparto, fue el cumpleaños de mi queridísima compañera, lo disfrutamos ayer en grande, y bueno, ¿qué te puedo decir? Muchas bendiciones, hija. Muchas gracias, amiga, y sin antes mencionar, un beso a mi adorada hija, que siempre me pide que le mande saludos si no ha habido la oportunidad, hija, te amo, y aquí estamos, princesa. Pues igualmente yo le mando un beso a mis dos chiquititos allá en casa, que siempre están viéndonos también. Exactamente. Y bueno, eso fue todo por hoy, Noticias Rápidas del Espectáculo, yo soy Lett Sánchez. Yo soy Jele Fatel, y nos vemos la próxima en las Noticias Rápidas del Espectáculo. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!